Alejandro Borges Continúa el sabor Aquí les traigo señores, este ritmo es guapachoso El ritmo del sabrosón, es alegre y contagioso Aquí les traigo señores, este ritmo es guapachoso El ritmo del sabrosón, es alegre y contagioso Yo lo canto aquí, con el corazón Pa' que todos bailen, con gran emoción Este ritmo señores, que a todos les va a gustar El ritmo del sabrosón, es alegre pa' bailar Este es el ritmo señores, que a todos les va a gustar El ritmo del sabrosón, es alegre pa' bailar Yo lo canto aquí, con el corazón Pa' que todos bailen, con gran emoción Nelson Lamar, con nosotros no puede nadie La renovación vallenata Cuando escuchen este ritmo, seguro les va a gustar El ritmo del sabrosón, es alegre pa' bailar Cuando escuchen este ritmo, seguro les va a gustar El ritmo del sabrosón, es alegre pa' bailar Yo lo canto aquí, con el corazón Pa' que todos bailen, con gran emoción Yo lo canto aquí, con el corazón Pa' que todos bailen, con gran emoción Pa' que todos bailen, con gran emoción Gracias por ver el video.